Gracias a todos y comenzamos el acto en este momento. Estimados miembros de la comunidad educativa del Colegio Lasalles Santa Natalia del Puerto de Santa María, el motivo de realizar este acto es dar a conocer la inquietud que esta comunidad educativa tiene ante la no concertación de nuestro infantil. No es esta una inquietud solo del profesorado al cual represento, sino principalmente de los padres en general y muy en particular de las 46 familias que han solicitado plaza en nuestro infantil del Colegio Lasalles Santa Natalia. Es por ello que nos acompañan el presidente de Lampa y un representante de los padres que han solicitado plaza en nuestro infantil y que van a leer sendos comunicados que espero escuchemos con atención. Buenas tardes y muchas gracias a todos los padres que están aquí apoyándonos. Desde la Asociación de Padres San Juan Bautista de Lasalles ya hemos mandado dos comunicados a la prensa y este es el tercero. El Colegio Lasalles Santa Natalia dispone de dos aulas completas acondicionadas para infantil de tres años y ha solicitado su concierto para el próximo curso. Hay más de 40 familias con hijos en estas edades que han formulado su interés por matricular aquí. Y de entrada estas familias existen 26 que ya tienen otros hijos aquí escolarizados en el centro y les resultaría complicado compaginar las horas de entrada y salida deseando que se considere la vida familiar con la escolar con el fin de que nuestros hijos estén lo más próximos al domicilio familiar para bastantes familias poder agrupar a los hermanos en el centro que hemos elegido. Hasta el momento no solo nos han concedido el concierto para este nivel sino que la Administración ha anunciado la apertura de cuatro aulas en otros centros públicos de la localidad. Uno de ellos está en nuestra zona de influencia. Consideramos esto una seria discriminación hacia nuestro centro y hacia el derecho de los padres a elegir el centro que sea para sus hijos. Es nuestro deseo como AMPA del centro que la Administración educativa considere y valore la demanda que como padres, madres, hacemos y consideramos de justicia y de ley sea atendida. Estamos abiertos al diálogo con la Administración para conseguir una respuesta adecuada a las necesidades que planteamos. Muchas gracias. Los padres y madres y niños y niñas de tres años en edad de escolarización en el segundo ciclo de educación infantil manifestamos que tenemos conocimiento de la existencia de un número mayor de solicitudes de alumnos y alumnas de tres años que de plazas ofertadas por los diferentes centros de la ciudad para esta edad. Sabemos a ciencia cierta de la existencia de infraestructura suficiente para impartir educación infantil en el Colegio La Salle de Santa Natalia. Seis aulas con servicios integrados, pupitres, armarios, pizarras, sillas, etc. Se trata de un centro que se encuentra en nuestra área de influencia. Tenemos otros hijos escolarizados en este centro y además nos ampara el derecho constitucional de elegir el centro educativo donde deseamos que se eduquen nuestros hijos e hijas. Entendemos que solo una ausencia de demanda de plazas de escolarización en el puerto de Santa María justificaría la no concesión del concierto a este centro educativo. Conocemos que, dado el exceso de solicitudes, se van a abrir cuatro unidades de infantil de tres años en centros escolares públicos. Se nos obliga a escolarizar a nuestros hijos e hijas en estos centros que no son los que hemos elegido. Se está negando un derecho al centro La Salle de Santa Natalia al no concederle el concierto educativo cuando todos los demás centros públicos y concertados del puerto de Santa María pueden ofertar esta etapa educativa. Esperamos que por justicia se atienda nuestra demanda y se respete nuestros derechos. Muchas gracias y gracias a todos por el apoyo. Bien.